Esta es una producción original de DJ Christian in the mix Para dudarlo ni un segundo Es que yo ha sido lo mejor Que tocó este corazón Que entre el cielo y tuyo me quedo contigo He quedado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y tu todavía preguntas si te quiero Tu de que vas Si no hay un minuto de mi tiempo Y que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Tu de que vas Te di mi vida, te di mi tiempo, te di mi juventud Y también te di mi corazón Te di mi espacio, te di mi cuerpo, te di mis besos Y ahora te dejo una canción Si todavía me preguntas si te amo conmigo Si todavía me preguntas si te quiero Y cuando te vas Te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía pregunto si te quiero ¿De qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pases por el pensamiento Y todavía pregunto si te quiero ¿De qué vas? ¿De qué vas? A ver, vamos a ver los puños de otra forma Batule, vamos arriba, eh No jugué más, que te lo fuera, no jugué Ahora sí, ahora sí, venga mami Si yo todo te lo he dado, no te lo he dado Amíralo Todo te lo he dado, no te lo he dado No te lo he dado, no te lo he dado Mira, no confundas Mi personalidad con mi actitud Mi personalidad es quien soy Y mi actitud Vente de ti, vente de ti, vente de ti Tú sabes Esto son los cuatro Batule, DJ de nuevo Poniéndote en serio Tú sabes, esto es en serio ¿Sabes qué mami? Ya yo lo sabía Gente de zona Pero esta vez con los aletas Para ver si te da la cuenta ¿Cómo te gusta a mí? Vacilar con la figura Delante de la gente Delante de la gente ¿Qué te pasa? Que la Mallda Dile la verdad Que tampoco estão conmigo que a ti llegas acá mami Vacilar con la figura Ahí la mayor Delante de la gente Que te pasa Domista dan 전 datura Como te fragulas Como te fragulas Vente de FakeQlica Vamos a ver Vacilar con la figura Que delante de la gente De la gente Que tú canteen la dura Conmigo no hay aquello que es Mami deja de rama ni ponga pa' catele Y eso está consciente que me sobran las mujeres Ven y dame un beso, pero no te acere Si quieres que en mi casa esa noche yo te acere Formando, quitando, diva real Cualquiera de las dos yo la voy a comprar Haciéndote el amor super natural Pa' que tú compresas que llegue a la cima Se comenta el panabala Que es lo que dice la gente Que entrar a mi concierto Que jugar está el gerente Se comenta el panabala Que es lo que dice la gente Que entrar a mi concierto Que jugar está el gerente Que indecente Ay Lola Pero que loca tú eres Yo quiero que tú me entiendas Que a mi me sobran las mujeres Ay Lola Pero que loca tú eres Yo quiero que tú me entiendas Que a mi me sobran las mujeres Ay Lola Lola Pero que loca tú eres Pero que te sí Yo quiero que tú me entiendas Que a mi me sobran las mujeres Cuéntame cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te va Yo por aquí muy bien No salió Yo te la quería tanto Pero siempre me dejó Aquí quería hacerse famosa Quería ganarse un Grammy Y salió a probar su suerte Avión del Tino Miami Dice que se siente bien Oye Chacal Que vaya bien la locura Que no le falta a la banda Que el chiro y la sabrosura Sí, sí Sé que tiene dinero Que el carro quería sonar Mentira Pero te encuentro en Miami Lo que en la banda de Boa Cariño porque tú lloras Sigue a ser aquí Me compran las computadoras Si te fuiste sufre mami Que le van a hacerte Que te siguen mi quimón Si estás junto al mío Audi pa' mí Yo me cato sé pa' ti Tú sueles que eres pa' mí Yo nunca digo pa' ti Oye Pa' que vivir de cuento De cuento Sigo comiendo un picadillo Pero contento Y ahora me llama llorando Dice que no entiende el modo Que no se siente feliz Que de Cuba extraña a todos Extraña a los tambás El tipo IPMM Extraña a la charangas Y el padre que llama Yo sigo charangueando Como me da mi gana Tú llorando en Miami Y yo gozando en La Habana Tú llorando en Miami Y yo gozando en La Habana Se siente en mi temor Allá no hay camino y no hay gana Tú llorando en Miami Y yo gozando en La Habana Extraña a mi Habana Tú miras un ganero que ya tomaba Tú llorando en Miami Y yo gozando en La Habana Cuéntame Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad Cuéntame ¿Cómo te va? Yo por aquí muy bien Y tú por allá que volar Dígame una cosa Séame sincero Mano para arriba que le guste el dinero Dígame una cosa Séame sincero Mano para arriba que le guste el dinero Yo no me meto con nadie No fumo lío en la calle Pero soy muy preciso cuando busco dinero De billetes yo quisiera que cayera Un aguacero Soy muy certero porque lo prefiero Ya el dinero Mano para arriba lo que sea Yo sé que no es lo primero Pero me resuelve ¿Cuál es la situación? Oh Dígame una cosa Séame sincero Mano para arriba el que le guste el dinero Dígame una cosa Séame sincero Mano para arriba que le guste el dinero Dígame una cosa Séame sincero Mano para arriba el que le guste el dinero Dígame una cosa Séame sincero Mano para arriba el que le guste el dinero Yo me cobrita Soy especialista Poco dinero sin sufre Como burdita Cuando los trinco No hay chica que se recinta Y si se hace la duda El dinero la compito Dígame una cosa, séame sincero, mano para arriba al que le gusta el dinero ¡Adiós! Mira, ya yo lo dije, esto es... ¡Ting! 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 ¡Ting Malay! ¡A la calle! Yo no lo vena, yo no lo niego, a mí me gusta el dinero El dinero hace milagros, al feo lo pone bello Yo no lo niego, yo no lo niego, a mí me gusta el dinero Con el pocillo, pelado, pelado, las niñas te dicen, panmao, yo no te quiero Yo no lo niego, yo no lo niego, no, 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 no Mira, salud, dinero y amor, lo que necesito pa' mi vacilón Yo tengo pena, yo no lo niego, a mí me gusta el dinero Que dice salud, dinero y amor, lo que necesito pa' mi vacilón Con el mambo Tú sabes que te tengo, te vengas, ganas La que te ganas Y que estoy pa' brillar contigo La casa por la ventana Ya no sé qué hacer pa' cogerte la chapa Cuando pienso que te tengo Siempre tengo esta pasada Y todo lo que tengo es pa' ti Viste, todo lo mío es tuyo No me pongas más feroz Y me formes un barullo El comercio Atrévete, te, te, salte del closet Dale, dale pa' que la viva y pa' que la goce Que con mi color party me me senté 12 a 12 Tú sabes quién soy yo, pero tú no me conoces Me pides el pecado, te lo doy y también El whisky, el ron, cerveza, lo que tú quieras Que te hagas hasta afuera conmigo Yo lo que quiero es que tú sientas la toquilla Yo lo que quiero es que tú sientas pica, pica Y tú solita va a decirme Papi, pero qué rico tú le explicas Y tú verás cómo se pone este cubano Cuando te pase la mano Oye Lo que te espera es Mami, ya topé tu piano Y ahora Deja que se fume de pelones Chequea Deja que se fume la tumba La que vea Y tú verás cómo te engancha Eso es Cuando te pasas por la plancha La que baje la mareja Deja que se fume de pelones Repito Deja que se fume la tumba Y tú verás cómo te engancha Cuando te pasas por la plancha Mira, si no me das todo lo que te pido Baby Si no me das todo lo que yo quiero Tú estás rey Voy a gritar a los cuatro vientos Callando Que tú tienes más miedo que dinero Cuando me imprisa Siete son los colores de la coiria Siete son las potencias del mundo Siete son los días de la semana Por eso conmigo es hasta mañana Tú dices que soy un misil Camíralo Yo digo que soy un cohete Vamos Enséñame tu bobería Enséñame Y rívela por el cielo Malagueña Dices que soy un misil Malagueña Yo digo que soy un cohete Enséñame tu bobería Y rívela por el cielo Un montón de estrellas Dices que soy un cohete Oye, Pepe Yo digo que soy un cohete Si no sabes Pa' qué te me de Enséñame tu bobería Y rívela por el cielo Siete Dices que Como el ocho Recógete Como el nueve Afáltate Mami Vamos a ver cómo te mueves Como el siete Súpa, súpa Súpa, supo Súpa, nueve Toma chocolate Y paga lo que debe Como el siete Como el ocho Está caliente Que tú me tienes temblado De noche y de día Tú me hiciste mujería Me quieres mandar Pa' la tumba fría Tú me hiciste mujería Ruja, ruja, rujita Tú me hiciste mujería Demonio Tú me hiciste mujería Me echaste No sé qué es la comida Tú me hiciste mujería Siendo una cosa fría Tú me hiciste mujería Que va por aquí Se sube por allá Tú me hiciste mujería Igual Tú me hiciste brujería Tú me hiciste mujería Rujita, bonita Venga, tú usaste Con tus fragancias Tú me hipnotizaste Pa' me hablar claro O algo Tú me echaste Tú me hechizaste Y me chulaste Mamá mía Déjame de mover días Me tienes loco Haciendo poner días Voy a tener que mudarte a Turquía Tú me hiciste brujería Pero que anoche en la cama vi una conconía Tú me hiciste mujería Que ya no puedo comer No puedo dormir Tú me hiciste mujería Checa de bruja, marihua, maría Tú me hiciste mujería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste mujería Me tienes to' flaco Hecho una porquería Tú me hiciste mujería Brujar, brujar Pero va a pirar Brujar Tú me hiciste mujería Brrrr ¡Demonio! Tú me hiciste mujería Que me va por aquí Y se sube por allá así Tú me hiciste mujería Oye, chapayachi Que déjame quieto Y vuelve Brujar, brujar Y vuelve Arrebatado Arrebatado Brujar, brujar Y vuelve Arrebatado Arrebatado Oye, chapayachi Que déjame quieto ¡Demonio! ¡Demonio! Que tú me hiciste mujería Brrrr Me di cuenta el otro día Brrrr Cuando fui donde metía Me di un bar de caracoles Como un bar de agua fría Brrrr Yo no sé lo que quería Brrrr Es la mano que traía Brrrr Que chapayes o porquería Yo no sé con qué te vienes Si es amor o hipocresía Brujar Echate pa' allá Jagimaki Y el gran combo Que clase combo Party Oye, chapayachi Que déjame quieto Y vuelve Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Con tu física Tu física También con tu mía La cerveza Y el de esquina Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color Tu patasera Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Ballar contigo Querer contigo Una noche loca Ay, vencer tu obra Yo quiero estar contigo Vivir contigo Ballar contigo Querer contigo Una noche loca Con tenerte loca De aquí a uno, dale menea, con mi cuerpo juega Pégate nena, sacude tus caderas Dale morena, con mi cuerpo juega Pégate nena, sacude tus caderas 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 Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Oigan, yo nunca he doblado el lobo Y me abriendo a su viejo no voy a cambiar Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Señores, si yo estoy detrás de la espalda Si, mi mujer que me mantenga, oíste Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Que bueno, que bueno es vivir la vida Comiendo, durmiendo y no haciendo nada Yo me levanto por la mañana Me doy un baño y me perfumo Me como un buen desayuno y no hago más nada Después yo leo la prensa Yo leo hasta las esquinas Comiendo, pongo a ver novela y no hago más nada A la hora de las doce Yo me como un buen almuerzo De arroz con la bichuela y carne guisa Y no hago más nada Y después me voy a la manga A dormir una cientita Y a veces duermo dos horas Y a veces más Y no hago más nada Y me levanto como a las tres Y me tomo un buen café Me pongo un cigarrito con mi guitarra Y me pongo a gastar A la la, a la la, a la la Y a la hora de la comida Me prepara mi mujer Un bistec con papas fritas Con ensalada y mis cosas más Me lo mando y no hago más nada Luego me voy al balcón Cual si fuera un gran señor A vencerme en el sillón Con mi mujer A platicar A la, a la, a la, a la Ay, cuando se me pega el sueño Enseguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana Y no hago más nada ¡Más nada! Qué buena es vivir así Comiendo y sin trabajar Oigan, yo nunca he doblado el loco Y no pierdas un tiempo No voy a cambiar ¡Más nada! Qué buena es vivir así Comiendo y sin trabajar Señores, si yo estoy de clare Lo espalda, sí Mi mujer que me mantenga ¿Oíste? Qué buena es vivir así Qué bueno Comiendo y sin trabajar Qué buena, qué buena Qué buena es vivir la vida Comiendo, durmiendo Y no haciendo nada Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré todo emoción La verdad es que miento Si vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Y si fuera en mi sueño Quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé qué es mi amor Que aprendí, yo no sé Y es entonces que empiezo A sentir el amor Cuando acaba el placer Y en el sueño de mi beso Y vivo recordando Vivo recordando Vivo recordando Cuando te sentí Lo siento Que te estoy amando No puede ser de otra forma Y cuando llegas en el sueño Es tu nombre al que llamo Es tu nombre al que llamo Es tu nombre al que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti al que llamo Es tu nombre 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 al que llamo Yo quiero que entienda Que me siento Otra que a mí me compréndale Dígame un copo Que no se recuerda Pero que no me la prenda En la noche me imagino Lleva aiciéndote la cara Y te confieso Que te tengo aquí en mi mente Yo no lo puedo soportar No lo puedo imaginar Y me despierto En la parte más caliente Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Y dejaré el corazón Segre todo emoción La verdad es que miento Si vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Y si clara en mi sueño Quisiera también ver el tiempo Ya lo sé que mi amor Te aprendí Yo no sé Y es entonces Que empiezo a sentir Que el amor Cuando acaba el placer Yo vivo recordando Yo vivo Yo vivo Yo vivo recordando Cuando te sentí Yo sé Lo que te estoy amando Yo siento Que te estoy amando Y cuando llegue a crecer Tú no creo que ya no Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Mira No puedo dejarte Quererte No puedo Pensarte No puedo Amarte No puedo dejarte Quererte Pensarte Amarte Para que bailes No puedo No puedo No puedo Mira que me explico Que me pregunto y nada La vida de tu Tú no pude Tú no eres Amarte Yo te quiero ANULE No lo disimule Tú no eres án Amarte Aquí tú no cabe Tú sabes Vamos Tú no eres Yo te mandé con la clave Tengo homo Tengo tomo Y eso tú lo sabes, más tú le dirías que la pele como es, haciendo lo que sabe hacer, en el cuartel, échate para allá, que no te quiero ver, otro flash.